El programa especial en Barcelona La oportunidad de ver como suenan en directo Más o menos aproximado a lo que ocurría en la sala Salamandra del Hospitaler de Llobregat Cuando hicimos especial de disco grande con De la Fe Este es muy difícil de ver con los discursos que han alegrado ... Gracias. Mejor invertirlo en ayudar a familias en sanidad abriendo quirófanos. En investigación, invertirlo en algo que sí merece la pena y no llenar. Copia y pega. En Twitter se ha creado el hashtag ELECCIONES. En flotilla de una laboración, el autor de las escuelas, que se puede�� en el programa. Están amenazados a la vida de la escuela, sobre la violencia de los hombres. Una vida de la escuelas, a la escuelas más cobradas a las escuelas de las escuelas. En 1980, los estudiantes de la ciudad. Mi lado de la escuelas a ir la escuelas.